Hola a todos mis amigos de Europa y el mundo, Osmani, desde La Habana, Cuba. Acá he estado hoy en mi casa y en mi estudio, donde tengo una pequeña estación. Aquí la pueden ver, es bien fácil, una estación en estos momentos contada con dos equipos de radio y dos power supply. Como pueden ver aquí, tengo una HYT TM800 de la banda de 2 metros, unos 50 vatios de potencia. Esta planta de radio trabaja aproximadamente desde los 130 hasta los 300 y tantos MHz. Y aquí, en estos momentos, para 27 MHz, es el Cobra 148 GTL modificado por mí y ajustado. Tiene 20 y tantos años conmigo. Y les voy a enseñar ahora cómo está la propagación hoy. A ver, son exactamente en estos momentos las 9 de la mañana, hora local de Cuba. Pero la propagación por Europa está cerrada completamente y solamente se escucha Norteamérica en el día entero. Vamos a hacer una prueba para que la escuchen. Eso es solamente Norteamérica en los 40 normales, canales 38, Lima, Sierra, Bravo. Vamos a hacer una prueba en un momento. No, 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 no. Cero contesta. Cero contesta. Havana, 001, calling QRZ. This is a 001 from Havana, Cuba, 001 QRZ. Bueno, hay cuatro sitios. Cientos mil gringos llamando ahí y no se entiende nada, nada. Gracias por el contacto. Les saludo a todos mis buenos amigos haciendo cómo está la propagación. Cero, nada para Europa. Triple 5 te voy a enseñar ahora. A ver. Hay un gringo llamando. Ah, this is a 001, 001 from Havana, Cuba, 001, calling in Havana, Cuba, brae, brae, brae. Okay, 169, 169 from Tennessee, good morning, 169 from Tennessee, good morning, this is a 001 from Cuba, good morning, sir. Okay, bueno, parece que nada, déjame probar un momentico rápido en... Acá en la triple 5. Esta es la 455, nada. Y esta es 27,555, cero propagación. Bueno, esperaremos más adelante que se abra. Chao a todos y gracias por ver este pequeño video. Es 88 Kilo Papa India, 001 y en Han Radio, Charlie Oscar 2, Oscar Quebec, 7-3.